Hola querido televidente, el día de hoy nos encontramos en el municipio de Salamanca. El designado a ser titular de la nueva Secretaría de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, comentó que al iniciar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en los primeros tres años, se empezará a retirar de las calles a los policías militares. Esto mediante un proceso gradual que se irá haciendo a través de un proceso de capacitación hacia los policías municipales y estatales. Vamos a preguntar a los almantinos qué opinan acerca de esta idea de Andrés Manuel López Obrador y Durazo sobre el retirar a los militares de las calles. Acompáñenme. No sé si sea lo mejor porque también a lo mejor viendo a los militares pues también hay un poco más de respeto y un poco más de temor. ¿Retirarlos? ¿Para qué? Si es para bien pues que esté bien. Si es para bien pues yo digo que está bien, pero pues retirarlos se me hace medio de porcista de la fregada ahora que si lo retiran. Y lo peor puede ser que los retire. ¿Por qué? Tanta delincuencia que hay aquí, no nada más en Salamanca, en toda la república. ¿Quién los va a controlar? ¿Él o yo? ¿Verdad que no? Se supone que debe saber y decir quién va a ser el que va a controlar todos esos robos, todas esas matazones que ha habido. Y pues no creo. No solo que él ya tenga la solución de como varita mágica desaparece este ratero o desaparece este matón. Yo pienso que es una buena medida porque pues los militares a veces son buenos, ¿verdad? Pero para otro tipo de delitos, o sea, más fuertes, o sea, delitos más. Pues pienso yo que a lo mejor andan pues aquí en el centro o pues de alguna manera no tienen acción, ¿verdad? O sea, no tienen bien el trabajo, pero pues a lo mejor ellos son necesarios para en otro tipo de trabajo para poder enfrentarse pues a las organizaciones más grandes. Eso está bien. ¿Por qué, señor? Porque sí, los militares no son para la calle, son para el cuartel. Claro, debe de poner otro sistema de, digamos, de vigilancia, ¿no? Seguridad pública. Seguridad pública porque tampoco es que uno puede dejar sobre las calles. Pues yo digo que necesita preparar bien a todos los municipios, preparar bien a su... Antes no andaban. A su gente porque ellos no tienen por qué andar aquí. Ellos son para resguardar el país, no para resguardar indios aquí, borrachos. O sea, la federal debe andar donde debe andar, no aquí. Aquí por eso tenemos gobierno, tenemos presidente municipal. Cuando el gobierno ya no pueda con la que tiene aquí, entonces sí tiene que pedir refuerzos. Tiene que pedir refuerzos del gobierno federal. Mientras tanto, no, la obligación es de cada gobernador. Tener su... Tener su... Tener su... Su adecuado, su cada municipio, su... 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 Su gente. Pues apenas está bien que lo retire, pues de todos modos no sirven para nada. Sí. Esa es una muy buena propuesta de nuestro candidato ya a la... Ya en la... Candidato electo a la presidencia. Eh... Pues todas sus propuestas deben de ser muy acertadas. Y... Pues... Si lo retira, muy bien hecho. No, pues está mal en cuestión de la seguridad, ya que hay mucha delincuencia, muchos asesinatos, mucho... Pues ahorita tengo un hijo desaparecido, una inseguridad tremenda. Y si quitan eso, pues va a ser... Va a estar peor la cosa. Como usted podrá observar, querido televidente, la gente aquí en Salamanca, la mayoría está de acuerdo con nuestro próximo presidente Andrés Manuel López Obrador. En este caso, opinan que la militar debería de estar mejor ubicada en otras zonas donde se le escupe un poco más. Y algunas personas opinan que esto no está bien, que no se debería de retirar a la policía militar de las calles, ya que nos dan un poco más de confianza para sentirnos seguros. Informo para TV Libertad con imágenes de Mario Rodríguez, Sharon Flores.